Con alegría ir a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor, nuestra caridad. Dios bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan Feliz Noche, una Feliz Navidad, que puedan disfrutar, que olviden todo lo que hemos estado encerrado y con alegría podamos compartir y celebrar estas Navidades. Felicidades. Bien, señores, ya aquí estamos fortalecidos espiritualmente y con el significado de la Navidad. Vamos a resaltar la presencia de nuestra señora gobernadora Clarisa Rojit de Señor, acompañada de su esposo, el doctora Lestri Señor, que nos están disfrutando en esta noche de hoy. Como ustedes los niños y las niñas, todos vamos a disfrutar esta gran fiesta. También a nuestra senadora, doña Ginette Burnigal de Mesón, que nos acompaña en este momento y que siempre ha estado presente, al anfitrión, ¿verdad? El señor alcalde Diomedes García Roquelito, porque si no lo digo, ¿verdad? Acompañada de su esposa, Berma Camacho. Y nuestra vicealcaldesa, que nos acompaña también. Ella siempre presta a acompañarnos en todo momento. Y quiero también resaltar la presencia de la presidenta del Consejo de Ediles y los demás que le acompañan, Angélica López. También está con nosotros de Cora Plata, su director, Oliver Nazario Brugal. Gracias por estar aquí. Y en lo adelante, vamos a continuar resaltando la presencia de muchas más personalidades que han venido a acompañarnos a celebrar, porque esta es una gran fiesta. ¿Y saben qué? Un secreto. No se lo digan a nadie. Pero Santa Claus me dicen que ya viene cerca. ¿Quiénes quieren ver a Santa Claus? ¡Ay, hasta yo también! Pero aquí se va a derretir, porque él viene del Pueblo Norte. Y no solamente con el calor de Puerto Plata, sino el calor y el amor de la gente. Así que Santa Claus está casi, casi llegando con todo lo que siempre les acompaña. Pero vamos a escuchar a nuestro alcalde, Roque García, que tiene unas palabras formales de bienvenida. Vamos a tenerlo por aquí. El aplauso, por favor, para recibirlo. Vamos a guardar las medidas con su mascarilla, ¿eh? No sé qué tiene las mascarillas. Sí, muy buena noche a todos los presentes. Especialmente a nuestra gobernadora, a través de San Rocío y Simeón. A nuestra senadora, Dine Boñigal. A la presidenta de la sala, Angelica López. Y a los regidores que la acompañan. A Oliver Lazario de la Prata. A mis esposas y mis niñas. Y agradecerles a todas aquellas compañías que hoy en día nos han aportado para que hoy sea la realidad. Estos eventos, esta iluminación, esta iluminación de este árbol. Quiero pedirles a todos. Vamos a mantener el alejamiento, todos los protocolos. Porque estamos en una pandemia. Queremos disfrutar de estas noches y de esta Navidad. Todos ustedes están aquí, en este parque, para que todos lo disfruten, los niños, sus niñas, adultos. También les vamos a pedir que lo cuiden, que inviten su familia, que inviten los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, para que disfruten de esta plaza y dependencias. Esta pasoleta, con esta noche, esta iluminación que vamos a hacer, es para todos ustedes, para que disfruten y la cuiden. Que pasen feliz noche, feliz Navidad y que Dios me lo bendiga a todos. Bien, con esas palabras que también introduce el señor alcalde Roquelito García, bien decía él que hay manos, amigas, que han aportado, nuestra Kenia del Sangre, está por ahí, que ha aportado a esta celebración. Y vamos a reiterar, la gobernación provincial, ya tenemos nuestra señora gobernadora, Clarice Rochí, la alcaldía municipal, que recién ha dado este saludo de bienvenida, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en la persona de José Ignacio Paliza, la oficina senatorial de nuestra senadora, Giné Burmigal, Cora Plata, el ingeniero Oliver Nazario, Clínica Brugal Mejía López, el Grupo Melosa, la Fundación Brugal, que bien está representada por Mayra Ramón, hormigones del Atlántico, Mayrení, Bordigal, Lifestyle Holidays, y también un agradecimiento y un aplauso por el montaje de este hermoso arbolito que adorna nuestra plaza, al arquitecto Pablo Peralta, al ingeniero Juan Luis Francisco Severino, hermoso este árbol, y todo el entorno que envuelve esta plaza de independencia, porque hoy anunciamos que comenzó la Navidad en Puerto Plata, por donde todo comenzó. Y es por eso que vamos ahora a recibir a nuestra señora senadora, Giné Burmigal, que tiene unas palabras de motivación para todos nosotros, y que es de las personas que mantiene ese espíritu vivo de la Navidad. Señora, estamos disfrutando de una ciudad crucerista, la alcaldía municipal, la gobernación provincial, y todas las organizaciones gubernamentales y empresariales unidas, mejorando las condiciones de Puerto Plata. Gracias, David. Señores, buenas noches. Para mí es de muchísima emoción estar aquí con todos ustedes. Puerto Plata se viste de gala, pero qué hermoso cuando se dice que las autoridades, bajo la totera, bajo la sombrilla de la alcaldía, con don Benito García, nos unimos para darle a Puerto Plata una Navidad feliz. Es importante decir que Puerto Plata y esta plaza de independencia hoy son un señuelo, una belleza internacional. Hoy se habla de la maravilla de la plaza y el centro histórico de Puerto Plata. Yo quiero pedir un aplauso para un equipo de personas que esta mañana se dedicó a limpiar y a poner hermoso el centro histórico. Quiero decirles que hemos pasado en este año muchas veces en tu vida, aún en nuestra familia, pero nunca perdemos el entusiasmo. Y les quiero pedir una cosa a los puertocarteños. La Navidad es ternura, la Navidad es amor, el silencio de la Navidad se lleva en el corazón y se guardan todos los rencores, todos los insabores, todos los odios, el egoísmo. Y vamos a hacer que de nuestro corazón, de nuestra ternura, salga el amor para que brille cada día más la provincia de Puerto Plata. Muchas gracias. Gracias a nuestra señora gobernadora, Giné Burmigal. Pues fíjense, me dicen que casi, casi está cerca Santa. ¡Wow! ¡Qué emoción! Hasta yo estoy emocionada, verán cuánto nos vamos a divertir en esta noche. Pero antes vamos a tener unas palabras de la señora Mayra Ramón, en representación del empresariado de Puerto Plata, especialmente de la Fundación Brugal, que está apoyando esta noche mágica, este deslumbrante momento, celebrando la Navidad de Puerto Plata. Buenas noches. Señora Clarissa Rochides, señor, gobernadora civil de Puerto Plata. Señora Giné Burmigal de Jiménez, senadora de la provincia de Puerto Plata. Señor Diomedes García Roquelito, alcalde del municipio cabecera de Puerto Plata. De más autoridades civiles, militares y religiosas. Amigos de la prensa y público en general. Queremos darle la bienvenida formalmente de parte de Fundación Brugal y de todos los patrocinadores que aunamos esfuerzos para hacer de este sueño realidad. Puerto Plata se encuentra en uno de sus momentos más importantes de la historia, de su desarrollo económico y social. Por un lado, la crisis sanitaria que hemos tenido que aprender a lidiar en la nueva covidianidad. Y por otro lado, el empuje del sector público y el sector privado para hacer de este destino un destino interesante, atractivo y viable. Después de dos años de confinamiento, hoy podemos reunirnos inmensamente agradecidos de que podemos estar aquí y aún distantes, pero con la estrella de la esperanza, aquella estrella que un día guió a aquellos magos hacia aquel humilde Peseo. Hoy, con la misma fe de aquellos magos y con toda la perseverancia de que juntos podremos salir adelante siempre de la mano de Dios. que en esta Navidad brille por siempre la luz de la esperanza y nos traiga consigo salud, prosperidad y armonía. Son los deseos de Fundación Brugal, de todos los patrocinadores, de la Gobernación Civil de Puerto Plata, de la Senaduría de Puerto Plata, de la Alcaldía y del Obispado. Gracias, que tengan Feliz Navidad. Gracias, Mayra Ramón, por esas palabras motivadoras que hemos escuchado y también de felicitación porque es celebrando la Navidad en Puerto Plata. Y hay una persona que se entrega de corazón, que dadas sus funciones, ha resaltado más y ha permeado a Puerto Plata con su entrega, su trabajo social y su amor a su pueblo. Vamos a escuchar a nuestra señora Gobernadora, Clarisa Rochelle Senión, que estará con nosotros en este momento con unas palabras que yo sé que nos van a llenar de alegría en esta noche de celebración. Gracias. Gracias, Yadira. Buenas noches, puertoplateños, puertoplateñas, nuestro alcalde, nuestra senadora, vicealcaldesa, Oliver, todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Esta noche me hago acompañar de un alma gemida, castigo, el motor principal que de esta plaza independencia sea todo un ambiente navideño. No podía subir aquí sin subir con verla porque son muchas las noches que nos la pasamos ideando cada detalle y quisiera pedir que venga Jairo Reyes con nosotras porque la verdad que pido un fuerte aplauso para Jairo que ha dedicado meses de trabajo a favor de que esta plaza independencia sea el verdadero parque navideño. Y no solamente eso, quisiera pedirle a la senadora Giné Bumical que suba con nosotros, al alcalde Diomedes Roque García, a la vicealcaldesa Angélica López, a Oliver Nazario Brugale, porque esta noche sí es que hay fiesta, pero habrá fiesta para todos los barrios. Vamos a anunciar algo muy importante para todos y todos. Por favor, Jairo, si está por aquí que suba, igual que lo vi, si está por aquí, por favor. Debo de decir que lo que voy a anunciar esta noche aquí está patrocinado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en nombre del Ministro Administrativo José Ignacio Paliza, el Vice Ministro Igor Rodríguez Durán, el Diputado Emil Durán, el Diputado Medina, la Senadora Giné Bumigar, el Alcalde Diomedes Roque García, aquí llegó Jairo, Jairo, por favor, un aplauso para Jairo. Todas las cosas que se le ocurren a Jairo, no nos imaginamos, pero la verdad que esta noche vamos a ver el arte que trae este joven puertoplateño. Nosotros tenemos Decora tu Barrio, esto es para las personas del barrio que les gustan decorar sus calles. Para el primer lugar tendremos 100.000 pesos. Esto está patrocinado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. El segundo lugar por un monto de 50.000 pesos. Este monto 70.000 pesos. La Senadora se termina de equivocar. 70.000 pesos. Y el tercer lugar 50.000 pesos. Entonces, tenemos un renglón especial Decora tu Casa. Para todos los sectores estos son premios individuales. Todas las casas que estén las mejores decoradas tendremos un jurado de 15 personas. Será un premio que estará patrocinado por la Senadora Ginier Unidal de 20.000 pesos. Un segundo lugar de 15.000 pesos por el diputado Emil Durán. Y el tercer lugar también estará patrocinado por un empresario que serán 10.000 pesos. Así que muchísimas gracias y la fiesta comienza ahora. Muchísimas gracias y sobre todo esas palabras llenas de motivación que nos ofrece nuestra señora gobernadora conjuntamente con las demás autoridades que nos acompañan. Vamos a dar un aplauso bajando de esta tarima. Gracias. Bien señores me dice mi apuntador el electrónico aquí en el oído ¿qué es lo que dice? Wow ¿y dónde está la policía municipal? Necesitamos que abran paso porque el trineo con Santa Claus ya se acerca música música maestra música maestra